La Argentina superó anoche a Paraguay por 3 a 2 en el encuentro inaugural de la rueda final del Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20 que se juega en la ciudad de Puerto Orgaz en Venezuela. Los goles argentinos fueron señalados por Mogrovejo a los 30 minutos del primer tiempo, Juan Snyder a los 41 de esa misma etapa y a los 27 de la segunda. Avalos y Torres descontaron para Paraguay. La Argentina volverá a presentarse el viernes ante Brasil por la segunda fecha de esta ronda final que clasifica para el Mundial de la Categoría a jugarse en Portugal. La Argentina